Hola, ¿qué tal? La ley digital de Mitsubishi y voy a probar Esto, le he dado aquí Está montado solo un Mac Se voy a poner esto Voy a estar Haciendo un pad Lo vas moviendo A ver dónde están, bueno aquí no entiendo nada Aprieta A ver, lo hacemos otra vez Voy a hacer mi información con un scroll Va a ser interesante ¿Vamos? 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 El mes de las obras de los士 y las traducción. Este es el libro de la serie de artes y el libro que habéis visto en el libro de los escuelos. Questa es la música de los hijos de la classics y de las traducción. Voy a girar el uruguay Y bueno, voy girando un poco Si lo voy a dar el menú A ver El 51 GLC, mira una vasija por ejemplo Entonces Puedes ir girando la La vasija, la 4 Pim, pim, pim Y también puedes Ir a la bolsa En 3D La verdad es que es muy interesante El invento esto Así que nada, hasta luego